Ante el cierre obligatorio de los establecimientos turísticos desde el mes de marzo, Cormacarena hace un llamado para darle una mano amiga en este difícil momento al Parque Avestruz ubicado en el municipio de Puerto López, el cual tiene 90 de estas especies de aves. Estamos invitando a la comunidad a apoyar este parque, al igual que los demás parques temáticos, con el fin de donar, ya sea concentrado o económicamente para la subsistencia de estos animales que dependen de una entrada económica que lastimosamente no tienen el día de hoy. La delicada situación económica ha puesto en riesgo el sostenimiento de unos 12 trabajadores y la manutención de los avestruces que allí habitan y que son el atractivo principal de este sitio turístico. Debido a la pandemia y a la no presencia de turistas, pues estamos en serias dificultades y hemos tenido ya gran cantidad de bajas de animales. Necesitamos alimentarlos con una purina de italcol que se llama furia total. Los interesados en hacer sus aportes lo pueden hacer a través de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número 697-016-434 a nombre de Avestruces Latinoamérica SAS. Cormacarena. Somos vida. Somos meta.